Senderito, senderito de amor, éxito de pronóstico asegurado Éxito que ya empieza a sonar como el Perú Laor, esa es una primicia, para ti mi gatergosa Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy petando, amorcito que te arrullará Pobrecito que perdió su quito, sin hallar abrigo por el pentapá Caminar, caminar, chamar y se escurecer Y la tarde se va ocultando, amorcito que te arrullará Pobrecito que perdió su quito, sin hallar abrigo por el pentapá Amor, Senderito del alma, que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma, Senderito del alma, Senderito de amor Si oigan las producciones, grábalo y pidenla así Senderito de amor La gente de Florencia y Mora, la gente de Milagro, Saúl Bando Y esa es una primicia, el éxito que ya ha salido a nivel nacional internacional Esto se llama simplemente Senderito de amor Que va a ser patrón de la copia de Ortega, ese de la antigraiano Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy petando, amorcito que te arrullará Pobrecito que perdió su quito, sin hallar abrigo por el pentapá Caminar, caminar, ya no es a escurecer Y la tarde se va ocultando, amorcito que te arrullará Pobrecito que perdió su quito, sin hallar abrigo por el pentapá Amor, Senderito del alma, que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma, Senderito del alma, Senderito de amor Para Reina Keira, feliz cumpleaños Reina Keira Que sale el cumpleaños de Pardo y su papá Kevin, no es sabor Así Mi amigo Montecho, jardinero Negrocrack, saor María Dianacha Quinta Padrino Quinta Mi amigo Gato, saor Sigue su nuevo tono en la Cali Internacional, el cubio barrio A veces otra vez al chicaso, ese es su corazón Otra amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo que voy venando, amorcito que te arrullará Pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo por el pentapá Caminar, caminar, ya comienza a escurecer Y la tarde se va ocultando, amorcito que te arrullará Pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo por el pentapá Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor Amor Ese es un tremendo exitazo Sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor Que tremenda canción de los menos éxito La gente hermosa de Ciubana Producciones La máxima Ay, esa protocomesa Todos los invitamos a bailar Vamos a gozar cualquier saludo en especial Acérquense Vamos a gozar